Florencia, Karen, Morena. ¿Qué actividad estuvieron realizando en la mañana de hoy? Hoy estuvimos realizando una bicicleteada, una bicicleteada con todos los chicos de la colonia. ¿Estuvieron participando todos? Sí, ahora, como es la última semana, bajó la cantidad de chicos, pero sí, como estas actividades les gustan, vinieron un montón. ¿Qué cantidad habitualmente de chicos están participando? En la colonia, alrededor de 90, 110, más o menos, aproximadamente, pero como estuvieron de vacaciones, algunos no pudieron venir. ¿Números similares a años anteriores? Y al principio hubo más, pero después sí, empezaron todos a salir de vacaciones y fue bajando el número. ¿También estuvieron de campamento? Sí, la semana pasada estuvimos de campamento. Sí, sí, los días... ¿Jueves? No, miércoles y jueves. Miércoles y jueves, que nos agarró la lluvia la noche. Pero igual, ¿lo disfrutaron los chicos? Sí, sí, lo re disfrutamos, hicimos un montón de actividades con los chicos, también después de la noche fue la familia y se incorporó también a las actividades del fogón. Y bueno, terminamos la lluvia ahí a la madrugada, pero la terminamos pasando súper lindo. Bueno, ¿y a qué hora salieron hoy a la mañana y qué actividades realizaron el premio? Y fuimos a las 9, o sea, a las 9 salimos de acá, hicimos todo San Martín, después por Buenos Aires y fuimos ahí por el Pórtico. Y nada, llegamos allá, prendimos los toboganes, que a eso les gusta un montón, así que disfrutaron ahí, después hicimos unos juegos y después ya nos volvimos. ¿Cuándo termina la cola? Esta semana. El viernes 10. Van a extrañar. Sí, sí, los vamos a trañar un montón, porque las mañanas, o sea, con ellos son diferentes. Así que bueno, ya esta semana terminamos el día viernes, entonces esta semana a full con actividades. ¿Qué otras actividades quedan pendientes para finalizar esta semana? Y vamos a hacer una visita al planta de reciclaje. Y ahí como que vamos a hacer un recorrido por la ciudad para que los chicos como que apliquen lo que les van a enseñar allá, que vayan juntando un poco de toda la basura que hay. ¿El recorrido en qué lo van a hacer? ¿En bicicleta? No, en colectivo. En colectivo, ajá. Bueno, para que vean, observen y identifiquen, aprendan, identifiquen la basura y puedan ayudar a la limpieza de la ciudad. Sí, sí, también pueden ir recorrer los diferentes barrios de la ciudad para que ellos también, o sea, lo que estuvimos aplicando, digamos, durante toda la colonia esto de la ubicación y demás. Y también para conocimiento de ellos mismos, digamos, y de dónde es el lugar donde viven. Porque muchas veces no salimos de nuestro ámbito. Exacto, de nuestro ámbito. Para el viernes, ¿algo en particular previsto? Si el tiempo acompaña, no sé si vieron pronósticos extendidos, pero ¿tienen algo previsto? Y para el día del viernes está programado un carnaval, que a los chicos les encanta y bueno, para disfrutar entre todos, ya último día para cerrar con eso. Bueno, todos los éxitos y hasta otra oportunidad, muy amables. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.